¡Vive la invencidad del fútbol! Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que les diremos cómo, cuándo y por dónde ver este partido gratis y además totalmente en vivo. La selección de México llega después del partido del jueves ante Canadá al Coloso de Santa Úrsula, para recibir a su similar de Honduras en el segundo partido de la segunda jornada triple rumbo al Mundial de Qatar 2022. Cracks, el combinado tricolor, como recordaremos, el jueves pasado se enfrentó a su similar de Canadá y en esa ocasión, amigos, gracias a un gol de Jorge Sánchez, la selección de México terminó por empatar 1 a 1 y dividir puntos. Pero bueno, amigos, ahora buscarán aprovechar su localía y sacar los 3 puntos en el Estadio Azteca. Por otra parte, amigos, tenemos a la selección hondureña, vaya que no andan nada bien, vienen de empatar 0 a 0 ante Costa Rica la jornada pasada y ahora buscarán sorprender a México. Y sacar del Estadio Azteca los 3 puntos. Y bueno, amigos, el partido entre México y Honduras lo podrá seguir por la señal en vivo de... Y bueno, amigos, el partido entre México y Honduras lo podrá seguir por la señal en vivo de... TUDN y TV Azteca y dará inicio a las 6pm hora del tiempo del centro de México. En Honduras se verá por el canal de Deportes TBC y dará inicio a las 6pm. También puedes buscarlo en la página de TUDN o de Azteca Deportes, ya que ya lo estarán pasando totalmente en vivo. Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que esta información les haya gustado y les haya servido. Y si fue así, no olviden dejar su buen like y nos vemos por un próximo video.